Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Con un total de 500 vacantes ofertadas por 16 empresas Se realizó en Morelia la segunda feria del empleo para personas con discapacidad y de la tercera edad Es la idea que no haya, pues distingo alguno Que se les, hasta cierto punto, se les exija de manera intelectual O sea, no tengan una discapacidad motriz O una discapacidad a la cual se les complique hacer alguna función Pero está en realidad es de 3 mil a 10 mil pesos en diferentes oficios Esta feria abrió oportunidades para quienes por su condición de salud habían sido impedidos para obtener una fuente de empleo Mi trabajo, este, mi oficio de toda la vida, pues la joyería, orfebrería Estoy desempleado porque la industria del oro y la plata bajaron mucho Pues parece que sí encontré algo que parece que sí me va a servir Este, parece que es de telemarketing Estoy amputado del pie izquierdo Una fractura y después me dio azúcar y se complicó y fue necesario la amputación Estamos tratando de ver qué es lo que nos puede ajustar a la deficiencia Las personas de la tercera edad también asistieron confiados en encontrar una nueva alternativa para su manutención Me salió la cosquillita de trabajar Es que tengo un niño discapacitado del oído Yo también ya me falla el oído Pero yo trabajo como comerciante ambulante Sí, pero ya quiero mejor sentarme a trabajar Mediante el programa Abriendo Espacios El Sistema Nacional de Empleo, así como el Instituto de Capacitación para el Trabajo El Centro de Atención para la Cultura de la Discapacidad y otras dependencias Además de la iniciativa privada, ofertaron vacantes en distintas áreas Para Cuasar TV, Fátima Miranda